Hola amiguitos, bienvenidos a vuestro canal de juguetes y diversión. Mirad que colección más chula que venden en los kioscos. Se llaman Bibi y Bubu Bebé. Y son dulces y cariñosos bebés. Que vienen con un gorrito de terciopelo. El gorrito de terciopelo nos indica el animal favorito de cada bebé. Son todos muy divertidos. Y además vienen con un accesorio. Así son los nuevos bebés de la nueva colección Bibi y Bubu Bebé. Venga, vamos a abrir el primer sobrecito de Bibi y Bubu Bebé. Con sus gorritos de animales. A ver este, mirad que chulo, es un conejito. Y lleva un gorrito de conejo de terciopelo. Es su animal favorito. Sacamos el flyer que viene con cada Bibi y Bubu Bebé. Y también viene un librito que nos describe a cada Bibi y Bubu Bebé. Le damos una vueltecita para que lo veáis. Se le pueden intercambiar los gorritos. Y mirad el accesorio que trae. Es un biberón. Se llama Baby Joe. Aquí tenéis el flyer que nos habla de Baby Joe y las cosas que le gustan. Mirad, su animal favorito son los conejos. Mirad que chulos. Y lo representa con su gorrito de terciopelo. Aquí tenéis la colección completa y todos los accesorios. Me ponéis en los comentarios el Bibi y Bubu Bebé que más os guste. Mirad, aquí nos viene la descripción de los bebés. Y aquí está Baby Joe. Y una característica es que es muy goloso. ¡Pastel para todos! Y por detrás tenemos que rellenar el certificado de nacimiento. Tenemos que poner el día que lo hemos comprado y nuestro nombre. Que lo vamos a cuidar y querer mucho. A ver, que le estamos viendo el biberón, que es muy pequeñito. Mirad que goloso más chulo y que suave. Venga, vamos a dejarlo aquí a este Bibi y Bubu Bebé. Y vamos a sacar más amiguitos suyos de la colección. A ver que Bibi y Bubu Bebé nos entra. Mirad este que chulo, si es un mapache. Le damos una vueltecita para que lo veáis. Os podéis imaginar que su animal favorito es el mapache. Y que suave es el gorrito de terciopelo. Aquí tenéis que se llama Baby Bea. Y aquí veis su animal favorito, el mapache. Mirad que bonito es. Aquí está con sus amigos. Y una característica es que le gusta dibujar. Y mirad el accesorio, que es un osito pequeñito. Ahí veis el osito. Venga amiguitos, vamos a ver el siguiente sobrecito de Bibi y Bubu Bebé. Colecciona los 10 simpáticos bebés. Mirad, ahora ha salido otro osito. Y aquí veis el Bibi y Bubu Bebé. Que viene con un gorrito de terciopelo de jirafa. ¡Qué chulos con esos ojos verdes! Se llama Baby Dalia. Aquí estáis viendo el flyer de Baby Dalia. Una característica es que le encantan los mimos. Mirad que jirafas más chulas. Le damos una vueltecita a Baby Dalia. Y le dejamos aquí con su mascota el osito. Y vamos a ver otro sobrecito de Bibi y Bubu Bebé. A ver cuál nos entra, que son todos muy chulos. A ver si entra mi animal favorito. Es el perro. ¡Hala, mirad, un elefante! ¡Qué chulo y qué bonito el color! Y viene con un patito. Es su accesorio. Porque le encanta mucho bañarse. Y siempre lo hace con sus patitos. Le gustan los juegos de agua. Se llama Baby Dalia. Y su animal favorito es el elefante. Aquí los ve y los elefantes en familia. A los elefantes también le gusta el agua, como a Baby Dalia. Por eso juega con su patito. A ver, que os enseño de cerca a Baby Dalia. Y mirad a Baby Dalia que tiene los ojitos azules y el pañal de color azul. Venga, vamos a dejarlo aquí con sus amiguitos bebés. Y también al patito. ¡Cuac, cuac! A ver, vamos a abrir otro sobrecito. A ver cuál nos toca ahora. A ver si sale mi animal favorito. ¡Guau, sí! ¡Qué suerte he tenido! Es un pelito. Y viene con su sonajero. ¡Qué chulo! A ver cómo se llama. Se llama Baby Dalia. Le damos una vueltecita para que le veáis el gorrito de terciopelo. Mirad, aquí está el pelito. Una característica de Baby Dalia es que es un gran dormilón. Y en el flyer nos cuenta que ha perdido el sonajero. Mirad, chicos, los pelitos. ¡Qué bonitos! Y estos blanquitos. ¡Qué guapos! El perro es el mejor amigo del hombre. Vamos a dejar aquí a Baby Dalia con su sonajero. Y sus demás amigos bebés. Vamos a ver cuál nos entra ahora. A ver, que este se llama Baby Sofía y me parece que es un zorro. ¡Hala, mirad, qué chulo! Si este lleva un pañuelito ahí en el cuello. Se llama Baby Sofía y su animal favorito es un zorro. Y a Baby Sofía le gusta mucho jugar a la gallinita ciega. Suelen jugar todos los bebés juntos. Y una característica es que es un poco caprichosa. Mirad el flyer, que hay unos cachorritos de zorrito. Han salido a jugar. Ahí los veis como están jugando con su mamá. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado esta colección de Baby y Bubú Bebé. Y gracias por ver mis vídeos y suscribiros a mi canal. Adiós, amiguitos. ¡Suscríbete al Jorge! Gracias por ver el video.